...duda se ha despejado. Al despejarse totalmente esa duda, se recompone la candidatura de Danilo y yo creo que esa manifestación que vimos nosotros de la capital indica que efectivamente es real y efectivamente la población ya comienza a apreciarlo. Entrevistado en el programa matinal que se transmite por Telemicro Canal 5, Jiménez afirmó que Medina enfrentará la corrupción para acabar con la percepción de que no se combate ese flagelo sobre la posibilidad de que alianzas con otras organizaciones políticas se realicen. El dirigente PLDista aseguró que el candidato presidencial del PLD trabaja en acercamientos con otras candidaturas y se mostró convencido de que gran parte de los miembros del Partido Reformista Social Cristiano votarán por el Partido Morado.